sale vámonos despacio vámonos 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 y aquí estamos aquí estamos grabándoles un vídeo manual de hoy de la gran carrera ciclista aquí lo que se está viviendo en estos momentos aquí en petlalcingo así es que vamos a empezar a rebasar poco a poco a estos turistas locos vamos a empezar a grabar y aquí los tenemos ya nos dieron ya nos dieron el pase ya nos dieron el pase y es lo que estamos viviendo hoy acá y se van quedando y se van quedando esto se está poniendo hasta su máxima capacidad ahí tenemos el amigo chicale ya se quedó ya se quedó el amigo chicale el dios del amor hay tenemos al amigo jerry ahí tenemos del equipo vigail estos latigazos se están dando con todo chequen el ambiente que se está viviendo ahí tenemos nuestro amigo leo colex aquí estamos aquí estamos con todos ustedes trancazo sobre trancazo latigazos sobre latigazos este es el ambiente turismo que hoy se está viviendo la gran carrera ciclista aquí en petlalcingo festejando a santiago apóstol eso es todo papá ahí tenemos los del pinturas 3g ahí tenemos nuestro amigo miguel quit agua aquí tenemos a los demás ciclistas turismo este es un vídeo manual que le están dando con todo efectivamente este es el rodamiento de estos turis locos ahí lo vemos jacobo huir al monte ya va sufriendo ahí tenemos nuestro amigo josé luís reyes mantilla aquí tenemos nuestro amigo bernardo cólex aquí va al frente nuestro amigo bernardo cólex aquí no más primo acá no más acá no más aquí a un ladito de ellos nosotros tenemos el permiso por eso pedimos el permiso para que nosotros les vayamos grabando así nada más así nada más vámonos aquí es lo que están viviendo hoy la gran carrera ciclista vaya empezó a comandar nuestro amigo nuestro amigo eduardo corde ya empezó a poner el orden ya empezó a poner los latigazos ya empezó a poner las exigencias este es el ambiente esto es lo que estamos viviendo aquí en la gran carrera ciclista esto es todo al frente al frente primazo y medio podemos ir y medio nosotros tenemos el permiso autorizado para ir con ustedes ahí tenemos nuestro amigo jacobo huir al monte ya va sufriendo los latigazos ahí tenemos nuestro amigo josé luís reyes mantillas y empieza a poner los latigazos nuestro amigo uriel zarabia este es su territorio telcel este es su territorio de nuestro amigo uriel zarabia y ya se lo lleva se lo lleva y aquí tenemos del pinturas 3g nuestro amigo jacobo huir al monte subvistiendo su nueva piel vamos un poquito al frente primazo un poquito al frente este es el ambiente turismo hoy en la gran carrera ciclista y el amigo eduardo corte se está viendo vamos a ver a ver un mano a mano aquí tenemos nuestro amigo chucho morales vamos al frente vamos a grabar allá al frente vamos a grabar el mano a mano nuestro amigo acá nada más acá nada más atrás de ellos a un ladito podemos ir atrás efectivamente a un ladito de ellos tenemos el permiso autorizado por el comité organizador y aquí lo tenemos estamos en la tierra de nuestro amigo uriel zarabia él llegó calientito de oaxaca se llevó el primer lugar a nivel estado de oaxaca él es el ciclista oaxaqueño que hoy está poniendo el ritmo así es que este es el ambiente turismo que estamos viendo vamos revolucionando a 45 kilómetros por hora este es su terreno de nuestro amigo uriel zarabia y ahí tenemos en nuestro amigo el pistolero efrén santos moreno los dos ciclistas jugados estos son los que están poniendo el ritmo y así es mis chamacos vamos a grabarles un vídeo manual el que le urge es nuestro amigo uriel zarabia este turismo el amigo efrén santos moreno atrás se quedó nuestro amigo nuestro amigo eduardo corte a controlar el grupo a controlar a nuestro amigo jesús morales también es un turismo que le da bien fuerte y vamos a ver si responde son 85 kilómetros lo que tenemos que recorrer hoy aquí en la gran carrera ciclista en petlalcingo le está invitando nuestro amigo el pistolero que jale pero no quiere no quiere el pistolero sabe que traen equipo sabe que hoy es un mano a mano pero de equipos no es de hombre a hombre y empieza a jalar nuestro amigo el pistolero el efrén santos moreno del equipo canlex especial este es un vídeo manual que rato lo estaremos compriendo lo estaremos compartiendo para todos ustedes vamos bajando a 60 kilómetros por hora 60 kilómetros por hora es lo que vamos bajando ya en estos momentos ya que como agarran las curvas nuestro amigo pistolero el amigo efrén santos moreno un mano a mano de dos sus y locos el pistolero del equipo cannes especial hay y nuestro amigo uriel zarabia directamente de petlalcingo a y 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 6 6 7 4 5 5 4 5 5 5 6 9 10 5 5 5 6 5 6 7 5 7 minutos de grabación y ya los vemos a estos dos jugados nuestro amigo pistolero efrén santos moreno del equipo cannes especial hay y nuestro amigo uriel salavia directamente desde petlalcingo para todos ustedes y aquí los tenemos rodando vamos rodando ahora está en este momento y 6 6 6 11 12 12 12 13 14 15 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 16 16 sociales 6sbc bicicletas.com ya saben servicios y pinturas aquí con nosotros contáctenos las mejores narraciones las mejores grabaciones solamente aquí por play turis loco el narrador de la página oficial gracias a todos nuestros seguidores al rato estaremos compartiendo este vídeo y se está volteando para ver quién viene se está volteando nuestro amigo uriel sarabia y efrén santos un vídeo que llevamos grabando ya nueve minutos y medio y todavía siguen fugando estos dos turistas locos ojalá y el grupo siga en persecución pero aquí vamos con estos dos ciclistas este es el ambiente de hoy la gran carrera ciclista petlalcingo gracias a la dinastía a la dinastía soperanes por habernos invitado a venir a narrar esta gran carrera ciclista quería que su carrera de petlalcingo por primera vez estuviera play turis loco y se le hizo su sueño realidad le estamos dando más fama a su gran carrera aquí en petlalcingo así es que mañana nos vemos si dios permite allá en santana necostla la gran carrera ciclista un circuito nos estaban comentando de unos 80 kilómetros 10 lugares primer lugar se va a llevar nada más y menos la cantidad de cinco mil pesitos cinco mil pesos en efectivo así es que están cordialmente invitados a todos los turistas locos mañana el que no quiera subir una montaña mañana presente y ahí tenemos al público el público está esperando quiénes son los primeros ciclistas vamos a grabar en no más un vídeo de 11 minutos y nos vamos a esperar a ver el grupo de atrás para quiénes son los que vienen en persecución y ahí vemos cómo se está refrescando la nuca las piernas se está quemando el ácido láctico de nuestro amigo Efraín Santos Moreno sabe que está revolucionando muy fuerte nuestro amigo Uriel Sarabia Uriel Sarabia no se refresca nada porque es su territorio porque es su ruta porque es su lugar de entrenamiento y porque él es un turismo profesional que aquí lo tenemos hoy tenemos el fotógrafo quiere que salga en la lista de primera plana y aquí estamos con todos ustedes de verdad muchísimas gracias a todos nuestros amigos seguidores vamos a dejar de transmitir tantito nos vamos con el pelotón de atrás